hola cómo están bienvenidos al canal yo espero que ustedes estén súper pero súper bien el día de hoy sentada incómoda y es porque estoy en una silla que ya no sirve pero no sirve para una cosa pero me va a servir para otra así es que hoy vamos a hacer un arreglo reutilizando una silla dañada y dándole un toque entre primaveral y como un toque vaquero así es que acompáñenme para que vean cómo queda el arreglo y para hacer este arreglo voy a utilizar estas bellas plantas así con bastantes flores porque quiero un toque primaveral y también este cole o para darle como combinar los colores de amarillo y morado también tengo la fibra de coco que hicimos los otros días y estas cositas recicladas que era de un muñeco de mi niño se dañó y llegó al de esto también en la corona que hicimos para navidad con plantas naturales ahora lo voy a utilizar también en este arreglo y una silla como les dije que ya se dañó no sirve para sentarse pero hoy la vamos a transformar así es que vamos a empezar a también tengo esto un bol aquí decimos cantina que se dañó y hay que darle otro uso de que vamos a comenzar aquí tengo la silla y voy a utilizar esto como estaba perfectamente así para hacer mi arreglo aquí tengo la corteza de coco que le he mezclado con tierra para que sea más liviano el sustrato esto tiene un lombriz y cascarilla de arroz la mezcla que siempre utilizo para hacer el sustrato bueno esos hoyitos están muy 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 bien entonces voy a utilizar una capa fina para que el sustrato no se vea por ahí si no han visto el vídeo de cómo yo extraigo la corteza de coco les voy a dejar el link para que lo vayan a ver vamos a ponerla un poco de tierra para ir acomodando las plantas lo que quiero es que esta mona la van y la van sean las protagonistas de la regla entonces voy a ir viendo cómo me va a quedar estoy viendo más con un olor porque quiero dar voy a apagar un poquito más tarde para retirar la mezcla bien delicado voy a ir poniendo así y después es que la voy a cubrir con el sustrato yo mío qué linda qué linda son estos moraditos miren qué raíces más lindas tienen esas plantas con mucho cuidadito porque no la quiero más tratar ya van a hacer como las reinas del arreglo lo voy a ir cubriendo poco a poco para que ella quede en una posición más alta no sea más alta esto yo quiero buscar el nombre todas estas plantas ya estaban de pasar a maceta más grande miren bien enraizada completamente eso es algo que no garantiza que nuestras plantas van a estar bien voy a echar el sustrato así salvajemente entonces para combinar voy a poner el cole amarillo amarillo con verde también trae bastante raíces no voy a aflojar las raíces ni nada de eso porque no quiero que esté maltrato quiero que la rego esté bonito apretamos apretamos aflojamos apretamos y aflojamos wow están súper enraizadas cuando uno compra plantas vienen en esta condición eso garantiza nuestra inversión porque las plantas están perfectamente enraizadas entonces ahora para cubrir todos esos espacios voy a seguir rellenando con el sustrato ahora me voy a ayudar con una maceta de esta que desocupado entonces como este sustrato tiene bastante fibra corta también tiene cascarilla de arroz hummus de lombriz está bastante liviano porque no es bueno que un vaino estar agrupada así que se que el sustrato se se hace más entonces sigo llenando los espacios ya me queda esto es para darle un poco más bonito que no se vea la tierra entonces pongo la fibra de poco todo el rededor y estoy pensando donde pongo la bobita ahora en esta parte de aquí le quiero poner esto que fue la corona que hicimos en navidad con plantas naturales y la voy a amarrar aquí porque quiero como un toque ranchero primaveral y esto aquí parecería como como si fuera la soga la soga también tengo el sombrero aquí de booty creo que se llamaba booty el muñeco que lo reciclee igual de esto también trae esta boca el muñeco se dañó y yo reciclee entonces voy repuse la rapia y le voy a amarrar y le voy a amarrar y le voy a trabajar con guantes me quité los guantes porque se me hacía un poco tostos hacer a amarrar con guantes con los guantes puestos yo soy un poco más de usar las manos aquí y le voy a amarrar y le voy a amarrar esto aquí y dentro de dos o tres días pero se termina solamente de amarrar y lo voy acomodando y ya está y ya está y ya está pensaba poner la bótica aquí pero si la pongo se va a descargar muy cargada en este caso se va a quedar la bota porque así se ve ya bastante bien esta bota la voy a utilizar para sembrar un cal voy a quitar todo lo que le pagará y así vamos a pasar un cal vamos a pasar un cal lo que voy a hacer con la bota es que voy a plantar esta tradestancia voy a echar este poquito de sustrato que queda aquí sale la mayoría voy a terminar de completar la fibra de coco esto se da bien y cuidado con estos sustratos pero más como para que tengan una idea y la voy a poner aquí de atrás ahora voy a arreglar un poquito las plantas y humedecer un poquito la fibra de coco porque ya le hace falta algo así queda bien vamos a mojar las flores hacemos lo posible hacemos lo posible hacemos un poquito para que no se marchiten pronto bueno y así ha quedado la mexedora o silla que estaba dañada y ahora tiene un toque elegante para el jardín con un toque primaveral con todas estas flores y el aire de ranchero la bota se quedó porque si la ponían se iba a ver muy 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 cargado después en otra ocasión la voy a usar y Bueno mis amores Y aquí me despido Voy a poner el arreglo debajo de esta planta de plátano o banano Así no le va a dar tanto sol y la planta no se va a marchitar Así es que espero que les haya gustado el video Si te gustó acuerda de regalarme un like Si aún no te has suscrito suscríbete al canal Bye